Pero, al final, digamos. No finge que gritaban todo. ¡Penada, andi! ¡No, perlada, andi! Le decía... ¡Lo cura esta! ¡Lo cura esta! Yo digo, bueno, le está bien. Para vos, cinco. Pero vamos más, eh. No, pero para. Hoy... Hoy supimos manejarlo. Sí, hoy no hubo tanta velocidad. Nos comemos por ahí el empate. Primer tiempo, después... No, boludo, pero... No, boludo, pero... No, boludo, pero es el gol de nueve, ¿viste el mordido? No, boludo, pero es el mordido. 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 No loедa. No, boludo, pero es el mordido. No, boludo. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¡Bien ganado, digamos! Para siempre... ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Viste la patada! ¡La viste! ¿Qué me está ahí se toque? ¡Un cara de eso! ¡Vamos a pegar! ¡Vamos a pegar! ¡Jugá! ¡Jugá! ¡Jugá boludo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Simple! ¡Simple! ¡Suscríbete! ¡Aquí, a pebo, al uno! ¡Array! ¡Array! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Métやって, eh! ¡ strands! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Poco, 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 poco. ¡Hey, siguen los marcas! ¡Pues eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Para, para, para! ¡Tani, Tani! ¿Está bien esto? ¡Para, para! ¡Tres pequeñas cuantas campeones! ¿Y otros jueguen? ¿Y otros? ¿Están colocando? ¡Eh! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Simple! ¡Gracias! ¡Nueve! 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 ¡No, no, sí! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Agriérez! ¡Gracias! ¿Está? ¿Está? ¡Listo! ¡Tranquilo! ¡Está tranquilo! ¡Está! ¡Poste! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡S Wentz! ¡Comprendido! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Eso! Mábalo! ¡Lixtla! ¿Todo minuamuano? ¡Lixtla! ¿Dés 볼! ¡Arcos, arcos! ¡Ey! ¡Lixtla! ¡Lixtla! Ahí está, ahí está, cuatro, dale, dale, dale. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, 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 ahí está. Gracias. 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 Gracias.